En primer término, quiero excusar la ausencia de nuestro intendente municipal, ya que Carcarañá en estos días también se ve de alguna manera enlutada por hechos delictivos que han arrasado con la seguridad de nuestros habitantes. En estos mismos momentos se encuentra reunido con la plana mayor de la policía de la provincia y en las próximas horas se va a reunir en completo con todo el Ministerio de la Seguridad de la provincia de Santa Fe. En nombre del intendente municipal, muchas gracias. Quisiera brevemente hacer una reflexión sobre cómo el paso de los años nos va haciendo cambiar las visiones sobre los acontecimientos históricos en nuestro país. 323 marinos dejaron sus vidas en los gélidos mares del sur y casi el doble 650 soldados subidas en una guerra que tal vez muchos ni comprendían en un territorio que ni siquiera sabían muchos dónde estaba. Pero son los héroes. Pareciera que la historia argentina necesita nutrirse de la sangre de los hombres que dejan la vida en todos esos tipos de actos para salvaguardar esto que llamamos patria. En aquellos tiempos en que pareciera que no estamos en guerra, en que disfrutamos con paz y con alegría, pareciera también que estamos siendo engañados. Porque después de 33 años, después de que aparentemente se silenciaron los cañones, después de que aparentemente no hay territorios más por conquistar, debo decirles tristemente que aún estamos en guerra. Una guerra que ha hecho cambiar a los actores, una guerra que no viene por territorios, una guerra que no viene con fusiles en manos, pero una guerra que viene por nuestros hijos, porque vienen a matar a nuestros hijos, porque vienen a matarlos con las guerras negras de la drogadicción, porque vienen a llevarlos para la prostitución infantil, porque vienen para venderlos, para prolongar la vida de otros. Por eso creo que hoy más que nunca, como nuestro marinero primero fascinato, las comunidades deben llenarse de héroes. Los padres, las madres, los docentes, los vecinos, tenemos que ser los héroes de nuestro tiempo, por la defensa de nuestros hijos. Porque son ellos los que hoy están en peligro. Porque esos son el futuro de nuestro país. Y en la medida que se los sigue atacando silenciosamente, aunque sea sin fusiles, aunque sea sin territorios, nos estamos quedando sin patria. Por eso, padres, hoy más que nunca, imitemos el ejemplo de nuestro marinero primero y los invito a que nos empecemos a convertir en héroes para la defensa de toda nuestra posteridad. Muchísimas gracias.